¡Cómplices del amor! Tengo que alejarme muy lejos de ti Para olvidarme de esta mala vida Para olvidarme de tu mal amor Para olvidarme de esta mala vida Para olvidarme de tu mal amor Ya no soporto vivir pandeciendo Yo ya no soporto vivir pandeciendo Sufriendo y llorando solo por quererte Sufriendo y llorando por amarte tanto Sufriendo y llorando solo por quererte Sufriendo y llorando por amarte tanto Mala, muy mala, eso eres tú, mujer sin alma, sin corazón Nada te importó burlarte de mí, cuando más te amé, más me engañaste Nada te importó burlarte de mí, cuando más te amé, más me engañaste Y en Flora saludamos a nuestro amigo Heiner García Rojas y su distribuidora García, siempre con los mejores Tengo que alejarme muy lejos de ti, tengo que alejarme muy lejos de ti Para olvidarme de esta mala vida, para olvidarme de tu mal amor Yo no soporto vivir pandeciendo, yo ya no soporto vivir pandeciendo Sufriendo y llorando, solo por quererte, sufriendo y llorando, por amarte tanto Mala, muy mala, eso eres tú, mujer sin alma, sin corazón Nada te importó burlarte de mí, cuando más te amé, más me engañaste Nada te importó burlarte de mí, cuando más te amé, más me engañaste Mala, muy mala, eso eres tú, mujer sin alma, sin corazón Mala, muy mala, eso eres tú, mujer sin alma, sin corazón Mala, muy mala, eso eres tú, mujer sin alma, sin corazón Mala, muy mala, muy mala, eso eres tú, mujer sin alma, sin corazón Yours music, miura